Si miras este video, te suena la voz de Bob Esponja en la cabeza, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Drones? ¿Dragones? Las dos cosas. La instalación de arte está compuesta por mil drones que se iluminaron para formar ese dragón chino. Hola, bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Buen viernes para todos, pero especialmente para el ministro de Economía, Sergio Massa. Termina septiembre y le decimos adiós al dólar soja. Este viernes será el último día para que los agroexportadores liquidaran divisas a una tasa preferencial. El resultado parece ser más que bueno para el gobierno. Tenemos resultados que son más que satisfactorios, que de alguna manera nos entusiasman y nos permiten mostrar resultados y mostrar números de una contundencia que constituye un récord en términos de liquidaciones y de exportaciones en la historia argentina. ¿Querés saber el detalle de los números? Mirá. El número de cierre de la operación del complejo agroindustrial del mes de septiembre es de 8.123 millones de dólares de exportaciones argentinas que obviamente tienen un impacto directo en el ingreso de divisas y en el ingreso de reservas al Banco Central de la República Argentina. Y al día de hoy el ingreso total declarado, pagado y incorporado a las operaciones del Banco Central es de 7.646 millones de dólares, con lo cual hay un saldo que obviamente sigue ingresando los próximos días que para nosotros es realmente muy importante. Muy importante también porque en términos de participación tuvimos la participación de más de 44.622 entre productores y personas jurídicas que de alguna manera completaron los más de 13.725.198 toneladas comercializadas hasta el día de hoy. Fue una semana de mucho movimiento sindical. Por un lado, el gremio de los bancarios cerró una paritaria récord, 94% anual. Por otro, el Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático acordó con las empresas del sector nuevas condiciones laborales, después de meses de reclamos y un paro que realmente congeló la actividad. En medio de todo esto se suma camioneros. Pablo Moyano habló sobre la reapertura de paritarias del sector que lidera, además de algunas críticas al Ministerio de Trabajo Claudio Moroni. Dejó un mensaje en tono de advertencia. Nosotros ya hemos cobrado por adelantado 35, 31%. No, no va a ser un número superior a ese número que me nombraste. Espero que vengan los empresarios, vengan con una propuesta seria, concreta. Si no, el paro de los neumáticos va a ser un poroto con la media que va a tomar camioneros. Fuimos esenciales, fuimos esenciales en la pandemia y queremos que sea reconocido el salario. El presidente del Partido Justicialista Bonaerense, diputado nacional y líder de la Cámpora, Máximo Kirchner, vuelve a participar de un acto masivo este mismo sábado. Se lo verá por primera vez públicamente tras el atentado fallido contra su mamá y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El evento será en el Club Matreros, de Morón. Y claro, se espera un operativo de seguridad mucho más fuerte que en ocasiones anteriores. Cambiamos de club y país. Esto pasó en Chile. Se desplomó parte de la tribuna del Estadio Monumental, que colapsó cuando la hinchada de Colo Colo se subió a un techo en medio de un banderazo. Se suponía que la arenga serviría para alentar al club, que podría salir campeón este domingo si le gana a la Universidad Católica. Todo iba en ese sentido hasta que algunos hinchas comenzaron a saltar en un lugar indebido. Hubo al menos 10 heridos, aunque ninguno de gravedad. ¡Suscríbete al canal!